Aquí estamos entrevistando y compartiendo pupusita con Jolly y Rosy Pop, señores. No, hombre, no, no, chica pop. Aquí saludando a Antipasto aquí que nos ha invitado a cenar. No, hombre, no, hombre. Muy ricas, muchísitas. Y pues ya casi terminando. Ya estás satisfecha, Rosy. Mucho, mucho, mucho. Y agradecida también por Antipasto. No, hombre, no, hombre. Sí, Rosy se merece una buena cena porque es una buena bailarina. Ah, gracias, gracias. Y también Jolly Pop. No, hombre, vean el video bailando con Jolly Pop y Rosy Pop. Ahí bailamos. No, me tenemos bastantes visitas. De repente se comete en el Chico Pop también ahí. No, hombre, no, hombre. Muchas gracias, muchas gracias. Esa es una canción, aguanto bailar. Y ustedes bailan tres horas y yo bailé dos minutos ya. Saluditos a todos. A esta hora creo que todos están ya allí preparando su comidita. Bueno, buen provecho para todos. Pues aquí hemos tenido una invitación especial del Tipazo. No, hombre, que el Tipazo es el fin del canal. Suscríbanse y compartan. No queríamos, pero a la fuerza no.